Los días 13 y 14 de agosto se realizó de manera virtual la conferencia internacional de desafíos para la investigación educativa a partir de la pandemia, organizada por el Ministerio de Educación de Argentina, CLACSO, el Grupo de Trabajo Políticas Educativas y Derecho a la Educación y la Internacional de la Educación para América Latina. Participaron importantes referentes del sistema educativo de varios países de la región, entre ellos el escritor y académico Gary Anderson, profesor en la Universidad de Nueva York, en los Estados Unidos, quien nos atiende desde Albuquerque, en Nuevo México. Buenos días, profesor. Un placer estar con ustedes. Comentrá conmigo que nunca se habló tanto de educación en el mundo como desde que estalló la pandemia, que vino a convulsionar la vida social de todos nosotros y también la enseñanza en todos sus niveles. Esto plantea sin duda no solo los desafíos de repensar una educación post-pandemia, sino también deja al descubierto los límites a los que se enfrenta desde hace tiempo, especialmente en regiones como la de América Latina y el Caribe. ¿Se puede pensar en una nueva normalidad sin mirar atrás a los tiempos anteriores a la llegada del COVID-19? Una buena pregunta. Bueno, no, yo creo que hay que mirar atrás, ¿no? Hay que entender todos los problemas que hemos tenido en las cuatro décadas de políticas sociales neoliberales y cómo nos ha dejado con una superestructura frágil en el país y cómo ha intensificado las desigualdades. Por otra parte, también es una oportunidad de no repetir las mismas pedagogías y la misma educación de antes y de reimaginar y repensar la escuela pública. Profesor, usted participó de una mesa sobre desigualdad y políticas públicas a partir de la pandemia. ¿Cuáles fueron las principales conclusiones a las que arribaron? Sin duda es una temática muy actual, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, cada sesión era distinta en cuanto al tema que trataron. Yo tenía el honor de estar en una sesión con Adriana Puygros, que es una historiadora e intelectual de la educación argentina muy conocida, y discutimos un poco ese tema de cómo reimaginar la escuela pública si es un momento de reimaginarlo después de la pandemia. Yo hablaba un poco de un tema que ella ha investigado bastante, la educación popular y cómo la educación popular podría informar la reimaginación de la escuela pública argentina. Y yo di una serie de ejemplos de alternativas que ya se han reimaginado en Argentina, como, por ejemplo, los bachilleratos populares, los cooperativos en las comunidades, ejemplos de escuelas públicas en Argentina que han experimentado con los alumnos trans, por ejemplo, y otros alumnos que normalmente no han sido bien servidos de las escuelas públicas tradicionales. Y cómo estos experimentos en la educación que han florecido en Argentina podrían informar cómo podemos repensar las pedagogías y la educación pública. Y hablando de Estados Unidos, ¿cómo se manifiesta en su país este desfasaje entre lo público y lo privado a nivel educativo? ¿Son muy pronunciadas desigualdades? Sí, bastante. Como en todos lados estamos sufriendo una privatización bastante fuerte. Aquí es más bien a través de las escuelas charter y los vouchers y todo eso que están quitando recursos de las escuelas públicas y cada vez más las escuelas públicas van sirviendo los alumnos más marginales. Lo cual ocurre también en Argentina, mucho más en Chile al lado, ¿no? Pero con el subsidio a las escuelas privadas, deja a las escuelas públicas para servir grupos más marginados. La pandemia en Estados Unidos ha sido bastante desastrosa, mucho más acá que allá, me parece, porque allá tenemos 5 millones y medio de casos. Tenemos 4% de la población del mundo, pero 25% de los casos de virus. 173 mil muertos. Así que la situación de reabrir escuelas aquí es bastante difícil por el problema del virus en las altas tasas de virus en las comunidades. Entonces, abrir las escuelas bajo esas condiciones es muy difícil. Y, obviamente, hacer la educación virtual también es difícil porque los chicos más marginales no tienen conectividad de Wi-Fi. Algunos están sentados en la vereda frente a McDonald's para agarrar la conectividad que no tienen en casa para hacer las tareas, etcétera, ¿no? Entonces, o reabrirlos o hacerlo virtualmente, en ambos casos van sufriendo los más marginales. Muchos de la clase media alta están contratando docentes en grupos para enseñar a los chicos en grupos. Van a seguir teniendo una educación bastante buena y eso va a intensificar, obviamente, las diferencias en rendimiento de los chicos. Eso significa que no hay ningún protocolo todavía elaborado para estudiantes y docentes cuando falta un mes para que termine el verano en el hemisferio norte, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿no es difícil los Estados Unidos tienen en materia de política educativa una única política a nivel nacional o que cada estado fija su propia pauta? No, cada estado está dejado para fijar su propia pauta. Ha sido un fracaso del gobierno central, muy parecido a Brasil, me parece. Y depende de cada estado. Y en cada estado hay estados que apoyan al presidente Trump que no han insistido en que la gente use máscara, por ejemplo. Entonces, esos estados, la Florida, Texas, Arizona, tienen muy altos índices de COVID. Estados que tienen más políticas más restringidas, están bastante en mejores condiciones para reabrir las escuelas. Nueva York, por ejemplo, que fue al epicentro de la pandemia en marzo, ahora ya lo ha bajado bastante y están pensando reabrir. Pero muchas escuelas que están reabriendo ya están cerrando tres días después porque hay bastante casos, encuentran casos del COVID. Entonces, y las universidades también. La Universidad de North Carolina abrió y tres días más tarde tuvo que cerrar. Mi universidad, New York University, que está en Greenwich Village, en Nueva York, y hay 50.000 estudiantes que quieren reabrir. Y obviamente con tanta gente joven, estudiantes congregando en los bares, etc., se ve que se va a subir también. Es un problema saber, y aunque tengan protocolos con altas tasas de virus en la comunidad, es difícil controlar. A su entender qué importancia reviste este tipo de encuentros al que usted ha participado y debate también, ¿no?, como lo es la Conferencia Internacional sobre Educación de la que participaron expertos de Estados Unidos, obviamente, Brasil, Argentina, Bolivia, Uruguay y Colombia, entre otros. No, es importantísimo. Y el Ministerio de Argentina, obviamente, es un líder en Latinoamérica en cuanto a la cuestión de la educación. El Ministerio de Argentina tiene muchísima gente con una visión muy amplia de la educación, unos equipos muy capaces. Entonces, tenemos una envidia de Argentina en ese sentido, que tienen un liderazgo nacional competente, ¿no?, que a pesar del partido de uno, ¿no?, por lo menos tener un liderazgo competente es algo, ¿no? Y es algo que carece en muchos países hoy en día. Y los ministerios de educación en muchos países incluso tienen gente que están anti-gobierno, anti-escuela pública, ¿no?, que están a favor de la privatización, como en el caso nuestro, ¿no?, Betsy DeVos, que quiere vouchers. Entonces, estamos aquí en Estados Unidos esperando noviembre y esperando que pueda haber un cambio de liderazgo que mucho necesitamos. Profesor Gary Anderson, para terminar, cuéntenos brevemente de dónde le surge este contacto con América Latina. O en mi caso, bueno, yo en el 1968, tenía 20 años y fui a estudiar a la UNAM en México, en la Ciudad de México. Y ahí aprendí español, como dije en la conferencia, acompañando a mis compañeros mexicanos en los camiones, o sea, los colectivos, para hacer el discurso de construir la Alianza Obrero-Estudiantil, ¿no?, que fue una época de mucho movimiento social en México y en el resto del mundo ese año, ¿no? Y yo soy de un pueblito noruego en Iowa, en el centro del país, como La Pampa allá. Y cuando me encontré con la cultura latinoamericana, como que no quería volver. Y desde entonces voy y vuelvo a Latinoamérica lo más que puedo. Bueno, bueno. Muy bienvenido, entonces, a América Latina desde hace ya tantos años, ¿no? Profesor Gary Anderson, le agradezco mucho por su tiempo y, bueno, por habernos ayudado a pensar en la educación en estos tiempos actuales, ¿no?, y por venir. Normalmente estaría ahí en agosto porque llevo estudiantes ahí para visitar escuelas, pero por las circunstancias no pude ir este año. Lo extraño mucho. Fue el profesor Gary Anderson de la Universidad de Nueva York en los Estados Unidos para Claxo TV. Gracias. 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 Gracias.